bueno pues aquí estoy nuevamente a hoy el sábado aquí en en la alameda oriente vine a trotar un rato y si ahora noto que hay más gente pero afortunadamente vemos a la gran mayoría con con capucha con capucha bueno con tapabocas uno que otro que no que no trae pero casi la gran mayoría trae ahora este videíto lo voy a hacer muy corto vamos a comenzar ahora de este lado de este lado y pues se puede observar que que hay más gente que la media semana que viene también está un chavito con su tapabocas esas personas también bueno pues así no es tanto el riesgo la cosa es que yo he venido bueno voy a comenzar a venir porque ya mis celdas se me están pegando ya ya la inactividad había hecho pues cierto cierta mella en mi organismo ya me empezaba ya a sentir como muy desguangüilado muy pues no sé como muy lento y ahora que ya estoy aquí nuevamente pues yo me imagino que ha de ser como los ajolotitos que les ponen una poquita de agua cuando están en seco y empiezan a revivir así me siento yo como un ajolote que ya a poco a poquito va agarrando su su ritmo de vida pero no lo voy a dar muy duro no creas que aquí me la paso yo no más vengo a ejercitarme a hacer un poco de estiramiento a trotar un ratillo unos tres kilómetros nada más ahorita voy en mi bicicletita no es nada cansado nada más que como voy con una mano lo bueno es que esta bicicleta sí sí trae sus frenos bien bien arregladito si puedo frenar de los dos lados aquí esta puerta no la abren o sea que nada más abren la principal y está bueno yo ahorita ya aquí en unos momentos voy a a encadenar mi bicicletita y ya me pongo a hacer mis ejercicios y mi técnica que tengo de soliloquio de platicar conmigo regañarme pendejearme pero a la vez también alabarme echarme porritas admirarme de de mí mismo admirarme de de haber sido teporoche y andar aquí a como quiera que sea todavía vivito y coleando y echándole las ganas pues hasta que me toque ya me tocaba desde que tenía yo 23 años o sea que ya para mí todo esto es ganancia así el asuntacho yo aquí me voy a quedar en estos arbolitos aquí voy a encadenar mi mi virula aquí mero vamos a ponerle la cadena de la esclavitud esta cadena que tengo que quitar así pues el asuntacho ahí nos estamos viendo hay vigilancia aquí es lo bueno es lo bueno y es lo bonito a mí siempre me ha gustado venir a trotar ya tengo años aquí viniendo a trotar aquí a la Alameda Oriente así el asunto pues ya voy a proceder a encadenar mi bicicleta para dedicarme a trotar un rato hacer un estiramiento busco un lugar hasta allá hasta el fondo hasta por allá hasta el fondo encuentro un lugar y y allí me relajo me tranquilizo me desestreso así estar relajado relajado con quitándome todo pensamiento negativo y a platicar conmigo hacia el asunto ahí lo estamos viendo adiós adiós 21 21 22 25 28 28 30 32 SPD 30